¡Hola amigos! Bienvenidos a otro video más, en esta ocasión les traigo la policía en un Mustang GT350 que espero les encante, les guste mucho y si es así ya saben, revienten ese botón de likes esperemos llegar a la meta de 10.000 likes como es en cada video, así que ya se la saben amigos y también otra cosita, una disculpa por subirles este video tan tarde la verdad, como pueden escuchar, se escucha mucho el eco, no sé realmente si se va a escuchar o no pero de verdad, una disculpa, estoy haciendo algunas cosas bastante geniales y pues nada, también quería decirles que si quieren y les gusta el Free Fire pueden irse a suscribir a mi otro canal que ya mero llegamos a 100.000 estaría bastante genial, es más, por aquí se los pongo si quieren ir a seguirme, les gusta el juego, voy a estar subiendo videos todos los días también por allá de Free Fire así que nada brothers, vamos a darle con todo el día de hoy tenemos una misión donde, supuestamente, ¿qué está pasando aquí? ¿qué es esto? a ver, a ver, a ver, a ver, esperen ¿qué hacen estas personas arriba de la patrulla? no hay nadie de ahí arriba, entonces no sé qué está sucediendo igual yo voy a proceder a hacer la misión bueno amigos, ya estoy a punto de llegar aquí al punto de donde están sucediendo las cosas feas, las cosas malas y recuerden suscribirse en este momento si aún no están suscritos y activar la campanita para que no se pierdan absolutamente ningún video a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver aquí esto wow, yo vengo bien preparado, me dijeron hey carnal, vente bien listo porque aquí está pasando algo feo vean todo esto brothers no manches ok oh no hombre, si no han ido a ver el video del Corvette amigos, de lo que se están perdiendo quedó épico, súper épico ok, ok, ok uy, si también no fueron a ver el de Nissan GTR quedó súper ultra mega épico pero me gustó más este, así que vayan a verlo está muy chido vean aquí tenemos oficiales que se están viendo la zona tenemos el SWAT acá camiones del SWAT obviamente que están elaborando una estrategia de cómo entrar eficaz y limpiamente al subterráneo al metro de GTA V amigos uy, eso se va a poner bueno, eh eso se va a poner bueno bueno amigos, ya me cambié perfecto, perfecto estamos aquí, vean mi conjunto que traigo el día de hoy pero pues nada, pues nada vamos a darle vean ahí están los Mediwither investigadores, aún les sigo mostrando toda el área para que vean de qué estamos hablando a qué nos enfrentamos vean no, hombre hermano vamos a darle, vamos a darle no sé si el SWAT me va a seguir pero a mí me hablaron para proceder vean ahí están las noticias y todo gente platicando y ahora sí, brother vamos a darle estamos listos estamos listos escopeta armas favoritas excelente vientos, vientos vamos a darle vamos a proceder amigos con cuidado vean, trae silenciador mi arma viene bien chida bien preparada y todo porque esto necesita táctica lo primero un rehén un rehén ahí perfecto vean aquí como destruyeron estas cosas que venden refresco escucho, escucho voces escucho voces me dispararon me dispararon tengo que ver de dónde es tenemos que ser atentos a cualquier cosa seguimos vean despejado aquí veo más lugares donde se podrían cubrir pero sigue limpio sigue limpio amigos esto está muy extraño esto está muy raro aquí al pendiente aquí al pendiente pueden estar en cualquier punto y creo que aquí ya llegamos a la parte donde está el subterráneo ok 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 hay muy poquitos elementos eso está muy extraño solamente dos pero lo más raro es que si hay cosas o sea como que si estuvieron aquí pero al momento de entrar huyeron ya no hay nadie vean ahí tienen las cajas de las armas al parecer dejaron todo aquí amigos se fueron vean como que iban a transportar esta cosa que no sé muy bien que sea ok veo más gente pero no manches huyeron literalmente en cuanto escucharon que entramos nosotros hizo que traemos un arma pues mejorada y todo aún así se dieron cuenta no manches ok pues nada que más puedo hacer que más puedo hacer yo la verdad la misión hasta aquí llegó tiro del área compañeros vámonos que vengan las nuevas misiones como no como no ready listo vámonos el objetivo se dirige a nosotros el objetivo se dirige a nosotros oh no manches oh ok ok ya sé que es amigos es un prisionero que se robó el vehículo de un policía oh no manches what the fuck vamos vamos que locura que locura que locura vamos a donde a donde y no se va a bajar no se va a bajar tenemos que hacer tácticas muy buenas amigos le damos le damos los cuatro llantos cuatro llantos punchadas perfecto viene 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 es mío es mío precaución precaución bajate del vehículo se está arrestado por robo de auto policía policiaco de policía oh no manches es que miren amigos la historia detrás de esta misión es que esta persona es una persona que estaba en la cárcel entonces este es un auto literalmente que estuvo ahí adentro que es lo que hizo esta persona lo robó y aparte acabó con la persona bueno policía elemento que se encontraba ahí miren no lo puedo creer brother estás demente estás demente voy a llamar al número 8 para que vengan por él no inventes brother este lo voy a bajar voy a ver si lo puedo bajar para poder pedir la grúa porque si quiero un elemento arriba no lo puedo pedir igual vamos a hacer eso rápidamente yo digo que tal vez es que no sé si lo pueden revivir no sé si lo pueden revivir igual voy a llamar no no creo voy a llamar al coronel ahí está y de esta parte voy a llamar a la grúa amigos ahí está la grúa también perfecto PLCPD ok policía vamos a pedir un vehículo de apoyo también excelente me paso a retirar yo de aquí no lo puedo creer aún van dos veces que me toca esa misión en mucho tiempo que hago videos de policías a ver ya llegó el coronel ya se llevaron el auto ya vienen por el prisionero excelente están tomando las fotos que hacen falta perfecto perfecto tenemos otra misión por aquí amigos últimamente en este video se me ha crecheado más de cinco veces el juego pero no pasa nada tenemos un robo nuevamente a un auto de dinero un auto blindado ya no es novedad es que últimamente han sido los robos que han incrementado bastante ok zona despejada zona despejada no manches que que grave es esto amigos o sea yo sé que es muy así muy fuerte y todo pero recuerden que es simplemente un videojuego uy no manches ok ok me voy me voy rápido tenemos un incidente tenemos un incidente por aquí de una pandilla de cholos vamos a ver de que se trata esto vamos para allá vámonos miren este mustang amigos una barbaridad una belleza de auto vámonos un vehículo extraño amigos vean su camioneta no manches o bueno no sé si se la robó estoy yendo en este momento vamos a ver si se detiene vamos a ver si se detiene está haciendo caso en liso no sé quién sea eh la verdad pienso que se robó la camioneta lo más probable lo más probable es que haya pasado eso amigos lo vamos a arrestar uy no manches no inventé señor está vivo no se desmayó no lo puedo creer no lo puedo creer vámonos en la pompa en la pompa brother arréstenlo arréstenlo no manches somos tres corriendo contra uno solo y no podemos no lo puedo creer hermano vamos si se puede si se puede yo sé yo lo sé yo lo sé y viene 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 vámonos no te muevas estás arrestado amigo arriba las manos arriba las manos está cansado mi mono amigos está cansado vamos a arrestarlo por un robo de épale 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 robo de auto que eso es muy ilegal robo de auto vámonos y no es cualquier vehículo es una Ford por así decirlo en la vida real modificada amigos ok llamamos al número 8 10 4 vamos a ver de que se trata esto dice que rex driver código 4 de un 10 4 algo así está diciendo la verdad apenas está prendiendo los códigos de policía vamos a ver de que se trata esto voy a poner la sirena a mi auto también vean un Nissan GTR que llegó ahí si no ni va a ver el video está bastante cool y ya no está la Ford que encontramos hace ratito no manches eso si estuvo épico perro de auto compañeros vamos por allá al parecer como somos policías con un auto veloz nos mandan las mejores misiones de persecución autos veloces cosas por el estilo entonces tenemos que armarla tenemos que armarla ustedes creen que así no voy a chocar no hombre hermano se paran los autos en frente imposible a veces no chocar amigos pero hacemos lo posible para no hacerlo y cumplir el hashtag Edgar sin chocar vamos vamos de bueno amigos que se les gusta mucho este tipo de videos si quieren más en el canal simplemente dejen un like compartan todas sus redes sociales que eso de verdad me apoya bastante para seguir creciendo y vamos por esos dos millones la última señal fue por acá arriba vamos a ver si lo vemos ahorita se perdió la señal se perdió la señal del auto va por arriba va por arriba va por arriba perfecto vas a ver ahorita te vamos a agarrar ahorita te vamos a agarrar lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo vámonos vámonos hay un auto deportivo amigos pero ese no es problema para nosotros ya se la saben vamos a darle en las llantas neumáticos viene acompañado viene acompañado cuidado bájense del vehículo bájense del vehículo los dos están arrestados por favor arriba en las manos cuidado cuidado los dos al piso los dos al piso ok perfecto procedo a arrestarlos de uno por uno bien no se si vayan a soltar un paquete amigos no no perdón perdón es un robo a auto literalmente es un robo a auto este lo decía el reporte entonces pues debemos arrestarlos ahí está Emma Schorch y Anos Flyer número 8 también multitransporte claro que sí brother y por último llamamos a la grúa también déjenme apagar mi sirena amigos está muy fuerte ahí está ahí está bien 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 ya llegó la policía esos son los oficiales que se llevarán a estos dos sujetos perfecto perfecto ya llegó la grúa también eficacia al 100% brother vámonos de aquí vámonos vámonos vehículo inusual con personas buscadas claro que sí les digo el día de hoy como que nos están dando puras estas misiones este es el auto buscado es literalmente ese no 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 esperen es este de acá el señor a ver a ver es este trae una persona herida a ver déjenme ver qué está pasando aquí bájase el vehículo bájase el vehículo señor arriba de las manos no manches quiero que vean eso de ahí what a ver vamos déjenme arrestarlo ok amigos ya cerré la calle este arresto a la persona rápidamente el auto fue decomisado en cuanto baje a la persona vean ya no está el auto literalmente desapareció voy a llamar al número 8 déjenme apagar estas sirenas siempre se me olvida apagarlas ok aquí llegó el oficial en su auto que por cierto amigos acabo de subir un video si no lo iba a ver está buenísimo vámonos retiramos de aquí tenemos pelea de una pandilla ok ok me estrellé me estrellé me estrellé por los nervios por los nervios la pregunta aquí es de donde esta gente saca armas tan poderosas o sea ya ni la policía las trae vamos a pedir apoyo esto es lo más extraño amigos que sea de donde sacan estas armas vamos vamos cuidado cuidado esa es una zona peligrosa voy a agarrar ese botiquín para curarme el 100% ahí está perfecto vean vean todo el apoyo que llegó ahí no manches perfecto perfecto zona despejada y pues vámonos a retirarnos de aquí rápidamente amigos porque es una zona peligrosa como les comento ahí está ahí está perfecto bien entonces vámonos vámonos un oficial caído espero que ya hayan llamado a la ambulancia y bueno amigos hasta aquí este video espero les haya encantado mucho si es así ya saben compártelo suscríbanse síganme en todas mis redes sociales si quieren más videos de este tipo simplemente dejen un gran like y suscríbanse activen la campanita para todas las notificaciones me despido y nos vemos hasta la próxima chau y suscríbanse